Sin duda alguna, la oratoria política de Luis Alakistáin es muy poderosa. Aquí tengo el prólogo de Luis Jiménez de Asúa. De Asúa, no, de Asúa. De Asúa. Dice, me aficioné a la... Entre otras cosas, dice, me aficioné a la prosa maciza y espiritual a la par de Luis Alakistáin. Uno de esos artículos me impresionó sobremanera. Comentábase en él un folleto de Franz von Liszt, con el que yo había estudiado en Berlín, titulado Una confederación centroeuropea. Una frase del autor causóme superlativa sorpresa. Esta es la cita. La guerra arrojó de la mesa el paciente juego de los diplomáticos e hizo rodar sobre el campo de batalla los dados de bronce. Las espantables frases del sabio alemán eran comentadas con vivo acento polémico por el escritor español. Luego habla de la revista España, de la revista Leviatán... Bueno, parece que no habla de la revista Leviatán... Bueno, da igual. La guerra, etcétera. Y llega al abandono de esta acción política que, bueno, ha acabado como ha acabado y echando pestes del comunismo después de haberse agarrado como un clavo ardiendo. En esto es en lo que para Largo Caballero y los hombres de Largo Caballero. El PSOE de ahora no va a crear una fundación Luis Alakistáin. Eso es seguro. Ni un centro de estudios Luis Alakistáin, ni va a reeditar a Luis Alakistáin, ni nada parecido. Hay una imposibilidad material ahí. Bueno, acabemos con la política. Dice Luis Jiménez de Asúa. Cuando en Suiza vivía con su hijo en la incalmada Ginebra, entre libros antiguos y cuadros de época... No es muy socialista eso, pero bueno. La muerte le sorprendió en forma tan callada que apenas se dio cuenta Andrés Saborit, que con él conversaba, de que ya no vivía. Cuando su existencia se corta, daba la última mano a este libro sobre el pensamiento español contemporáneo. Lo había comenzado hace muchos años, cuando abandonó la embajada española en París para ser reemplazado en 1937 por don Ángel Osorio. No quiso aceptar otros puestos diplomáticos, ni cargos de gobernante. Vivió en España, en Barcelona finalmente, recogiendo libros que trataban del tema sobre el que ya había proyectado escribir. Libros y más libros, que en la plácida Ginebra ordenó en su rica biblioteca y luego releyó sin prisa. Y yo añadiría, no sabía nada Luis Alakistain. No sabía nada de lo que realmente merece la pena. Nada de cargos, no. Una biblioteca, ordenarla, leerla y releerla. Aquí está, dice Luis Jiménez de Asúa, a vuelta de esta página, el óptimo fruto de tantos años de meditación y de lectura. Hay en él muchas páginas acervas. Cree Alakistain que España fue siempre yunque, siempre colonia de extranjeros. Sin que importe que, y esto es una cita suya, el conquistador se llame Muza, Carlos V, Felipe V o Franco. Por eso nos llaman a nosotros la anti-España. Y Luis Alakistain recoge el improperio para convertirle en leyenda del escudo con el que nos preservamos de tan iniquos ataques. Y lo cita. Sí, eso somos, la anti-España de ellos, los eternos conquistadores. Pero, termina la cita, pero no es el autor de esta obra, escrita tan dolorosamente, un escéptico sobre nuestros destinos. No acepta que seamos una raza incapaz de evolución política. No. El eterno atraso del Estado español tiene por causas hechos que se pueden rectificar. Bueno, magnífico libro. En cuanto a esa anti-España, claro, nuevamente tenemos un concepto posicional. Anti-España, podríamos pensar en la antimateria anti-España para él, es la España esencial, la verdadera España, que es esa de Justino y Pompeyo Otrogo, en la que estábamos preparados para morir, en la que somos siempre resistentes, siempre viriato, siempre indíbil y mandonio, siempre numancia. O sea, ese ideal cervantino que, por supuesto, retoma a la izquierda de este tiempo, retoma Rafael Alberti y luego retoma, retoma para todo el ámbito hispánico, viendo a los romanos como a las compañías bananeras y a los Estados Unidos, Alfonso Sastre. También toma ese mito numantino. Para ellos, la verdadera España es la España resistente. Y naturalmente también, en este sentido, ya hemos visto que Largo Caballero es esa España auténtica, esa anti-España contra los conquistadores, contra las injerencias de Moscú. Así que Stalin también es un conquistador que se puede añadir a esta lista justo antes que Franco. Porque aquí está claro que Largo Caballero es un caballero español que se opone a las injerencias conquistadoras, coloniales, de los comunistas de Moscú. Y luego, naturalmente, que decir de Franco, que también es un conquistador, que viene con sus tropas extranjeras, italianos, alemanes, moros... Bueno, no entremos en la maulofobia izquierdista, que eso ya lo he estudiado con otros autores. Naturalmente, Luis Alakistain es un socialista, pero ante todo un liberal, un hombre de libertades a quien el racismo y otros prejuicios fascistas tiene que serle completamente ajeno. Claro, todo esto, en realidad, no deja de ser una ficción retórica. Esto de que en España seamos siempre viriato, pues no, somos Carlos V y somos Franco, y somos quien venga a conquistarnos porque impone su cultura e incluso algo también ha dejado Napoleón. Que, por cierto, tampoco está en la lista, creo, ¿no? Tampoco ha citado a Napoleón. Curiosamente, solo ha citado, precisamente, sí, curiosamente ha citado solo a aquellos que realmente transformaron España. Muza, que la islamizó, Carlos V, que la reformó, Felipe V, que también la volvió a reformar, Franco, que... Y, curiosamente, no mete en la lista, por ejemplo, a Napoleón, que ha dejado una huella mucho más débil que otros conquistadores. Porque es que, claro, todo esto es una figura retórica. No es verdad. Somos muza, somos Carlos V, somos Felipe V y somos Franco. A lo mejor no somos Napoleón, claro, pero... Los españoles estamos condicionados por esta España modificada por los invasores. Vale, Carlos V era extranjero, Felipe V era francés, pero... Lo del conquistador... Franco como conquistador extranjero, bueno, yo sé que los gallegos son muy peculiares, pero bueno. En fin, como dice Luis Jiménez de Asúa a continuación, hay muchos párrafos con los que yo no estoy de acuerdo y me hubiera gustado discutir con Araquistán. Por supuesto, hay mucho discutible. Pero, en general, este libro, que no trata de política, sino de pensamiento, es acertadísimo. Y ya he citado al tratar de Juan Luis Vives, y seguramente volveré a citar al tratar de... Al tratar de Ramón... Perdón, no de Ramón Menéndez Pidal, sino de don Marcelino Menéndez y Pelayo. Don Marcelino Menéndez y Pelayo. La semblanza que hace del sabio santanderino, que es una de las más brillantes y más certeras que he leído nunca, junto quizá con las de Clarín. Y lo liga con Juan Luis Vives, de una manera correctísima. Naturalmente, aquí critica la soberbia de Ortega y Gasset y de otros muchos... Caramba, es un libro muy necesario para conocer el pensamiento español contemporáneo. Es uno de los pocos libros que hacen honor a su título. Y realmente, aun siendo el más conocido de Arrakistein, realmente, diría yo, merece la pena empezar por él, o leer este libro como único libro, si no se van a leer más libros de Arrakistein, sin perjuicio por ello del resto de la obra de Arrakistein, que es mucha y muy nutrida. Aquí tengo un buen ejemplo. Por ejemplo, digamos que este puede ser el comienzo de la carácter... Es una encuadernación de un particular, porque esto es una edición en pasta blanda que se deshizo. Este puede ser el comienzo de la caracterización de la intelectualidad española contemporánea, y este es el final. El comienzo no tiene desperdicio, porque está lleno de anécdotas y de testimonios orales muy valiosos. Este libro, claro, no he enseñado la portada, porque es una edición personalizada. El Arca de Noé. El Arca de Noé. Tiene una portada hermosa que aquí no se conserva. Ya digo que esto es una edición particular. Editorial Sempere, Martí, Valencia, 1926. Es un libro de 1926. Aquí tenemos un retrato de Luis Araquistain en aquel tiempo, las mismas gafas, más pelo, y una cortina en lugar de los libros, pero los libros los tendría presentes siempre. El libro está dividido en tres partes, hombres y sombras, hechos e ideas y paisajes, y los hombres y sombras son los siguientes, y de todos ellos dice algo valioso e incluso un testimonio de literatura oral, una pieza de sus obras completas, en este caso, orales. Los hombres y sombras son Unamuno, Cajal, el doctor Simarro, Julio Antonio, bueno, la universalidad de Unamuno, la conciencia histórica de Cajal, la religiosidad del doctor Simarro, el elementalismo de Julio Antonio, Azorín en la academia, el extraordinario Valle Inclán en la corte, porque Araquistain iba a la tertulia, iba a la tertulia de Ramón María del Valle Inclán y recoge palabras suyas, que no están en otros lugares. ¿Cabia o la tragedia del periodismo? ¿La risa de Rusiñol? ¿El idealismo de Alomar? ¿El genio cómico de Bagaría? Que no sé si el testimonio de Araquistain está en esa magnífica compilación de Bagaría que presenté. ¿El sentimiento trágico en Ignacio Zuloaga? ¿Maura e iglesias? ¿Vidas y muertes paralelas? ¿Einstein o la razón estremecida? Spengler y su filosofía del sino. ¿Nicolai o la ciencia humanizada? Alfred Kerr en España. ¿De Cromwell a Lenin? Wilson y su obra. ¿El pensamiento de guerra junqueiro? ¿La trágica vida de Camilo Castelo Branco? ¿Oliveira Martins o el intelectual en política? ¿La forma en esa de Queiroz? ¿Anatole Fanz o la lección del epicúreo? Y todo esto en 1926. Además es una visión internacional, en tanto que aquí se centra y recopiló libros y se centra sólo en el pensamiento español. Además de estos tres libros que presento como lo básico, como lo elemental, ya digo que no hay que desechar nunca el gozo, la cascada de sorpresas que es la lectura de sus discursos parlamentarios. Verdaderamente merecen la pena. Y ya digo, seguramente el Partido Socialista Obrero Español se mantiene esa línea que es la inversa. Pero bueno, claro. La confusión, ya lo dice Imace, es lo que define al Partido Socialista Obrero Español, porque el propio Besteiro, Besteiro acaba dando el golpe de Estado, que Besteiro tiene su gusto en el Congreso, pero no va a tener una fundación en el PSOE. No le toca fundación. Pero ahora que está ahí menos todavía. Y a Largo Caballero yo no sé realmente por qué le mantienen la estatua y la fundación, porque si uno hace una lectura seria de Largo Caballero y lee a los colaboradores de Largo Caballero y las razones de Largo Caballero, al final las cosas no son lo que nuestros parlamentarios que se cruzan acusaciones y datos piensan que eran o que fueran. En todo caso, como digo, más allá de lo político, como un demóstenes, como un esquines y con la contradicción de ser demóstenes y esquines, al aracistáin político merece la pena leerlo por lo literario, que es brillantísimo y casticísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!